Música Cerca del mar, yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también debe ser La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas Yo pude soñar Con los amigos lo hicieron, un caballo de batalla Cuando robaban los trenes, el jovero me linchaba Cusando cerros y arroyos, he venido para verte Palabra de honor que sí Música Traigo la ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Música Música Si las estrellas del cielo Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seremos felices Y así seremos felices Música 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 Música